Viaje al centro de la tele repasa las veces de rostros conocidos de nuestro país. La 1 de Televisión Española emite esta noche a las 22 y 10 un nuevo programa de viaje al centro de la tele. En él, se repasarán la primera vez de los rostros conocidos. Entre esas primeras veces, agrupadas en una nueva entrega de la noche temática del programa, veremos los comienzos de algunos de los presentadores. Cantantes, intérpretes o deportistas más famosos de nuestro país. Mi primera noche será el título de esta nueva noche temática. Cinco capítulos que recopilan los primeros pasos de presentadores y presentadoras. Actores y actrices, cantantes, deportistas, políticos, personajes de la crónica social. Punto. Un sinfín de caras conocidas desfilarán a través de programas emblemáticos y castings. Enfrentándose a las cámaras de televisión como Jordi Hurtado, El Zapataqui, Rosalía, Sergio Dalama, Paula H. Barría, Iker Casillas, Ana Rosa Quintana, Antonio Banderas, Dani Martín. ¡Gracias!